¡Aquí se queda la clara, la invariable transparencia! ¿Es invariable lo que iba? ¿Saben la letra? ¡Qué pro-yanquis que son! Buenas noches, compañeros. Aunque hoy más que compañeros, prefiero decirles, camaradas, que es un término un poco menos tibio. Porque como ustedes sabrán, en el movimiento nacional justicialista tuvimos alguna que otra contradicción. Y sí, tuvimos algunos infiltrados, como el cipallo de Menem. Lo tuvimos a Ritondo también, que ahora está con la Heidi Vidal. También lo tuvimos al traidor de Pichetto, que ahora está lamiéndole el trasero a otro cipallo, como es Macri. Porque yo fui el primero en este país de cipallos y cagones en interpretar magistralmente a Ernesto Che Guevara. Sí, señor. Sí, sí. ¿Qué, no me creen? Miren, miren, gorilones. Acá está. Esto lo hicimos en el Canal 9, año 94, el Canal 9 de Romay. En pleno Menemato. Miren, igual, dos gotas de agua. La misma nariz y todo. A ver, producción, ponga algunas imágenes de ese momento histórico en la televisión argentina. ¿Eh? ¿Qué pusieron? Pero será posible que hay en la producción venezolanos infiltrados, ¿eh? Que me quieren cagar, hijos de puta. Saquen eso. Por favor, producción, ponga algo ya que me relaje, carajo. Polis, ¿cómo está, Gerardo? Bueno, nosotros estamos acá en Jamaica, ¿eh? Nos vinimos escapando del huracán Dorian. Y debo decir que acá el clima... Ay, 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 es muy tranquilo. Los nativos son muy amistosos. Nos recibieron con unos brownies... Chocolate que son muy sabrosos, ¿eh? ¡Oh, mi Dios! ¿No te imagináis lo que es? Perdón. ¿Estoy bien con este bigote? Tres empanadas. ¡Ja! Me lo voy a sacar porque me dan muy facho y yo no soy brandonio. ¡Ja! Eh, disculpen, me pareció a mí, o Nelson, estaba un poquito ido. Y encima no comparte, el hijo de puta. La que está muy bien y está cada vez mejor es la compañera Ebe o la camarada Ebe, que le pegó un paseo tremendo al pastorcito Grabois. Ese blandito ahí que se hace el revolucionario copando shoppings. Nada más bien lo que hace Grabois, me parece un tipo bastante desagradable. No me gustan las personas que tienen clientes en vez de compañeros. Eso es muy triste, sacar a la gente a la calle con los niños, con los cochecitos, a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, hacerlos caminar, traerlos bajo el agua, la lluvia. ¡Bravo! ¡Diosa! ¡Ídola! ¡Humille, mamu! ¿Eh? ¿Cómo te quedó el ojo? Grabois, jesucito de country, ¿eh? Ahí tenés una verdadera revolucionaria. Te voy a seguir atendiendo hasta que aprendas humildad. Vos no estás por encima de este movimiento, ¿eh? ¿Ok? Acá la única jefa es Cristina Fernández de Kirchner, ¿ok? Ni el Papa, ni Alberto, ni nadie. ¿Me escucharon, gorilones? A los de la producción les hablo, a estos empleaduchos de mañeto. Ahora me voy porque pasé demasiado tiempo acá en este oligopolio mediático. Espero me depositen el bolo en actores.